Hicieron 7 fechas a Ricardo Gareca y Boca trajo a Fernando Morena, que no tiene la camiseta 6. Hicieron a 9, miren, la tuvo que dar vuelta. Ahí está el presidente de Boca, Domingo Corigliano, flashes, todo el periodismo, con la contratación del número 9, que por ahora, durante 7 fechas, va a reemplazar a Ricardo Gareca. Veremos si en el campo de juego se gana la titularidad de un Boca que ahora tiene 3 números 9 para llegar al gol. Hoy no lo pudo conseguir.